El pisco, patrimonio del Perú, de un sabor y aroma único e inimitable, que viene conquistando el mundo con su exquisita calidad. Este destilado de uvas es deleitado por casi todo el planeta, desde el siglo XVII, y gracias a la bendición de los suelos y climas de los valles costeros del sur del país, hacen posible el cultivo de la pit perfecta para obtener el mejor pisco del mundo. Y si naciera la pregunta, ¿por qué solo en Perú se puede producir esta esencia de uva llamada pisco? La respuesta no es sencilla. Tendríamos que iniciar explicando que para elaborar el verdadero pisco, se tiene que dar una combinación exacta entre clima, relieve y suelos, creando un terreno propicio y perfecto para el nacimiento del pisco peruano. Este video está dedicado al pisco del Valle de Ica, pero más adelante también descifraremos los misterios geológicos de los demás valles pisqueros. En el Valle de Ica existió la mayor extensión de cultivos desde la época colonial y actualmente produce el 65% de la pit cultivada, representando la mayor producción nacional. La distancia al mar, las características del relieve y la dirección norte-sur que solo se dan en este valle, generan un microclima con condiciones adecuadas para el cultivo de la pit pisquera. El componente geológico del paisaje del Valle de Ica está conformado por una variedad de rocas ígneas, volcánicas y sedimentarias, que presentan una composición mineralógica y química particular. Esta condición permite que los suelos derivados de la erosión de esas rocas contengan macronutrientes y micronutrientes naturales para el desarrollo de la vida. Los suelos de este valle presentan vocación para el crecimiento óptimo del cultivo de la pit pisquera, debido a que poseen una textura media que les permite retener humedad en el suelo y en promedio presentan un pH moderado básico, contenido de carbonatos, materia orgánica y capacidad de intercambio cationico bajo, fósforo y potasio disponible alto. Estos son los aspectos y características necesarias para producir el pisco de Ica, las cuales obedecen a la evolución geológica de millones de años, donde los procesos geológicos internos y externos han logrado moldear el valle, condicionando el clima e hidrografía, permitiendo el desarrollo de los suelos, que son la cuna de la esencia de uvas, que le dan al pisco el sabor y aroma característico de este valle. ¡Gracias!